Hola que tal gente youtube, ya les traigo un nuevo video gente, el video como vemos es un pack opening de más de 50 mejoras Por ahí me hice como 35 de la Premier y las demás de la Ligue 1 Y aparte de eso me abrí bastantes sobres que hice con los jugadores que me salieron las mejoras, los metí en los SFCs de sus respectivas ligas Como les voy a mostrar aquí, el video yo obviamente ya lo grabé, ya sé lo que me tocó Y me tocó para ir algunas cositas bien, me hice el Marcelo, me salió el Marcelo gratis prácticamente con las mejoras Me hice 17 de este de la Premier, 17 equipos, solo me faltaron 3, que esos 3 llevan jugadores de plata Entonces los jugadores de plata pues difícil que los saquen o en esos, porque para empezar no salen Entonces ya prácticamente tengo este hecho, solo sería así, yo lo quiero y lo completo y ya Que no creo que lo complete porque no me convence a los jugadores que quedan Y prácticamente estuvo super bien, les recomendaba abrir esas mejoras de Liga Que yo utilicé estas, los voy a mostrar en favoritos que utilicé, utilicé las de Ligue 1 Y las de Premier estas dos Y de sobre pequeño solo utilicé Ligue 1 porque me parece que es la mejor Utilicé estas 3, nada más, así que dentro del video gente y espero que los disfruten Ojoitos los mejores de mejora más, este se ve interesante, panel nada más, panel Panel brasileño, media punta, Firmino o Lucas, bueno no está mal, por lo menos está chetado Uff, otro panel, espero que sea un panel por lo menos Panel, portero, quepa, quepa ya lo tengo, lo voy a dar Vamos a ver que nos toca en este sobrecito Llevo varias mejoras porque he estado haciendo ciclando, ciclando, ciclando Entonces no toco nada de momento Otro panel Siguradson, bueno, baja media me parece, siguradson Esto es más rentable que andar en moto Salen muchos paneles, de momento Brasileño, MSD, uff No, Fabinho, Fabinho no está mal Es panel pero es dos paneles que están un poco caros Viene 85, me parece súper bien que haya salido Fabinho Luego aquí tenemos otros más transferibles que estos vamos a volver a repetir y así Como en medio de las dos de la Ligue 1 y de la Premier Vamos a probar suerte con una más 83 que me hice porque me salió un Pickford Entonces lo eché ahí porque tenía varios jugadores ahí De media no tan alta, o sea, no para echarles como el Marcelo Pero, ojito que es caminante Ojito que es caminante, bueno Ya, ya, como que es español ya se me bajó todo el hype, es parejo No, aunque es español ya se baja el hype porque sabes que pocas cosas O sea, hay unos caminantes españoles que son buenos pero la mayoría son baratitos Pero parejo está bien para entregar en el SBC Vamos con los de 3 jugadores, perdón, de la Ligue 1 A ver que nos salen estos, si tenemos un poquito más de suerte Bueno, nos quedan ya nada más dos mejoras de la Ligue 1 No ha sido nada así que vaya, vaya mejoritas, ¿no? Bueno, mejoras de poco tienen de mejora ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Caminante! ¡Caminante! Ok, esto puede ser bueno Esto puede ser bueno No Marquinhos, creo que es de los peores Cuando vibras el leño, dije Neymar Mi defensa, dije La liamos Creo que Marquinhos puede que sea de los peores Marquinhos de la Ligue 1 Vamos a ver si en este Ojo, que también se ve pesado, ¿eh? Otro caminante, dos caminantes seguidos de la Ligue 1 No me lo puedo creer ¿Para ese leño también? ¡No! ¡Ay! No me digas que es Marquinhos otra vez ¡Ay! No me lo puedo creer En serio, no me lo creo Doble Marquinhos Lo voy a dar obviamente en SBC de Marcelo Llegó el momento de hacerlo Porque no puedo quedarme con el Marquinhos O sea, no puedo ya descartar ese Marquinhos Pero para que vean que para sacar medias El mejor es el de Alicán Así que vamos a entregarlo Top mundial ¡Uf! Bueno, panel por lo menos No había paneliado ninguna de Alicán Francés ¿Porcero francés? Ah, Ruvier Sumo 84 Está bien para ser una de tres Únicamente jugadores Hay pocas posibilidades de que toquen a estos jugadores de esta media Pero siempre recomiendo la Ligue 1 Es más posibilidades de eso En los obros pequeños En los grandes tal vez Premier Vaya un poco mejor Por el tema de que hay más totis Vamos con la última de la Ligue 1 Al final me gustaron más de la Ligue 1 Porque me salieron más jugadores interesantes De únicamente Camina, gente Es brasileño Defensa Otra vez Marcelo No Marquinhos Ay, tengo Silva Al fin uno diferente Para que no se repita Me asustan con a mi madre Ojito que ahorita se cortó Lo puse a grabar rápido En cuanto vi caminado Gente Y es una de tres Jugadores únicamente Les recomiendo, gente Hagan Ligue 1 Me funcionó mucho mejor Que Premier O sea Tres caminantes Brutas, gente Hagan Ligue 1 Créanme Hagan Ligue 1 Bueno, que tal gente Estamos ya de vuelta Como ya vimos Todo lo que me tocó En las mejoritas Que hice Bueno, mejores en las SBC de ligas De sobres de ligas Como lo quieran decir Para que vean que es súper rentable Tenía 70 mil monedas Y me hice al Marcelo Que vale 300 mil O sea, me salieron 70 mil A mi Y aún así Me quedaron muchos jugadores En el club de media muy alta Me quedó un Thiago Silva Un Marquinhos Que entre los dos Ahí son como 50 mil O sea que Me salió por poquísimos monedas Y aparte O sea, aún así Le gané ¿Por qué? Porque me quedan estos 16 sobres 15 transferibles 3 por hacer el Marcelo Y 11 12, perdón Del SBC de liga de la Premier Me hice 12 de SBC de la Premier Porque me quedaron muchos jugadores Premier Queda por hacer esas mejores Entonces los metí ahí O sea, me salió súper rentable, gente Y salí ganando Voy a abrir estos sobres Y vamos a ver qué nos sale Gente Para que vean las ganas Que se tiene con esto Es recomendadísimo Si no saben bien Cómo hacerlo este método De las mejoras Que cicla Cicla las mejoras Por si no lo comenté Al principio del video Obviamente Porque al principio Solo mencioné Que iba a abrir unas mejoras Les dejé un video ayer De cómo hacerlo Así que vayan a verlo, gente Espero les guste Y pues vamos a seguir abriendo Se viene Se viene Se viene Caminante 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 Costa Ricense Es Keylor No Si me toca Otra de la League One Después de hacer Varias mejoras de la League One También hice la Premier O sea La League One Me tiene en el En el ojo del huracán Uy Y aparte Hernández Creo que este valió unas 8.900 Por lo menos Por favor Sobre Sácame un Bandage Totti Hombre Este es pesado Oh Espanel Espanel Nada más Para el Croata Manzukic Manzukic Mi niño Tráete a tu amigo A Ronaldo Bueno gente Ahora sí Posiblemente último Sobre Si es que aquí no me sale algo Para completar otro SBC de la Premier O sea Me refiero a otro De la Liga No una mejora De Liga Sino uno Ustedes saben De la Liga La que tenga un jugador Bueno A un Player Pick A escoger Porque me faltan por ahí Creo que como dos jugadores Del Sheffield Para completar el Sheffield Así que vamos a ver Si esto toca Un caminante Uf Se Ay Espanel Espanel Yo solo quiero Un último caminante Espanel holandés Defensa Ah The Bridge ¿Por qué no fuiste Tu compañero? Ya sea de Light O Van Dijk Y que sea de los dos Bueno Tampoco es mal Sobre Tal vez un The Bridge No está mal Y un Paz Chaglaquis Bueno gente Aquí está el video de hoy Brutalmente los sobres Ya vieron que me tocaron Es 100% rentable Para que ustedes hagan Este Si vean el video de ayer Si no lo vieron Este SBC Craft Tautic Craft Como le digan Es brutal gente Y pues hasta el próximo video Síganme en Twitter Que está en la descripción Donde tengo una imagen brutal Donde me tocó mi Maldini Icono Medio Una fotito Y síganme en Twitch Donde hago directos Que fue donde me tocó El Maldini Y hasta el próximo video Hold up Swirl